Nos vamos a casa de gobierno, habla el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Transmitir que se han identificado 149.606 solicitudes por un monto total de 72,4 millones de dólares, 122.273 dólares efectivamente constituyeron operaciones realmente ejecutadas y jamás he dicho que la publicación de los compradores era por nombre y apellido, como deslizó un periódico, sino lo que íbamos a establecer era la publicación del número total... Bueno, vuelvo, empiezo, empiezo de nuevo. Buenos días a todos y a todas. Es un gran gusto para mí hablar con ustedes. Quiero transmitirles que en el día de la fecha, hasta el momento, son 149.606 solicitudes, es por segundo, por lo tanto va variando. 72,4 millones de dólares es el monto total solicitado y solamente se han hecho operaciones por 122.273. Esto cambia por segundo. Pero jamás he dicho, como algún periódico dice que Capitanich se demienta a sí mismo, que íbamos a publicar con nombre y apellido a los compradores. Lo que estamos publicando es esto. O sea, cuáles son las operaciones autorizadas, cuáles son las efectivamente ejecutadas. Las entidades financieras, mejor dicho, tienen que instrumentar los sistemas para la adquisición y ustedes saben que tienen autorización por 72 horas hábiles. Y a su vez tenemos una identificación, básicamente, si se trata de monotributistas, trabajadores en relación de dependencia. O sea, información agregada a los efectos de tener transparencia en el sistema. Esa es la información que puedo brindar con respecto a la operatoria que hemos instrumentado a partir del día de ayer. En segundo lugar, creo que es muy importante también otras cuestiones que no trascienden en estos días, pero que es importante. El programa Progresar, que apunta a nuestros jóvenes para que tengan la garantía de terminalidad educativa e inserción laboral, ya llevan 63.000 inscriptos. Eso es muy importante porque implica que nuestros jóvenes tienen la capacidad de ejercer plenamente sus derechos para poder estudiar y para poder tener inserción laboral. También quiero decirles otra cuestión que no se toca a menudo, pero la política económica del gobierno ha generado condiciones para que 38 complejos productivos que nosotros denominamos estratégicos, trabajen en forma coordinada con el Estado para propiciar sustitución de importaciones, incremento de exportaciones, garantía de transparencia para el proceso de formación de precios internos, porque el gran problema de todos los productores es establecer la compensación de un precio justo y que a su vez que el bien que produzca efectivamente llega al consumidor en la góndola de supermercados con el procesamiento correspondiente a precios competitivos, muchas veces el productor se queja porque no recibe lo que merece y el consumidor se queja porque paga lo que no debe. Entonces en esa inteligencia es lo que nosotros estamos coordinando, los primeros 15 días del mes de febrero tenemos como meta finalmente lograr acuerdos por todas las cadenas. El Ministro Axel Kicillof, el Secretario de Comercio Augusto Costa han trabajado para la articulación de los precios de insumos difundidos y han trabajado con el tema principalmente de acero y con las empresas formadoras de precios a los efectos de lograr coordinar con el resto de la cadena. Nosotros hemos estado con la Cámara Argentina de la Construcción, con la Unión Obrera Argentina de la Construcción, precisamente porque queremos que cuando alguna persona que recibió un crédito hipotecario o el financiamiento del programa Procrear pueda ir a una ferretería y tenga el precio justo, no el abuso. Y eso es lo que pretendemos hacer en todas las cadenas de valor, lo mismo que la preservación de precios cuidados para que tenga precios y bienes en la cantidad disponible en las redes de supermercados adheridos. Y en definitiva, lo que estamos trabajando es precisamente para coordinar esta información. Ayer hemos estado trabajando con la cadena de arroz, arroz es muy interesante observar que son cerca de 240.000 hectáreas sembradas en Argentina, las principales provincias como ustedes saben son Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Chaco. Tenemos una industrialización de casi 1.200.000 toneladas en el año 2012 y a su vez tuvimos 1.600.000 toneladas producidas antes y tenemos que seguir incrementando superficie. De manera que tener una política cambiaria de flotación del tipo de cambio a un nivel de convergencia aceptable ha determinado el impulso a economías regionales. Lo pueden atestiguar desde los productores de peras y manzanas en el sur hasta los productores de té en Misiones, hasta los productores de carne o eventualmente de algodón en el Chaco o también los productores de arroz. Eso es lo que ha manifestado. Lo mismo que los productores de miel. Argentina es un gran actor en la cadena de valor de la producción de miel a nivel internacional y a su vez la miel tiene algunas particularidades, va oscilando el número de productores que producen miel, pero puede ser entre 25.000 a 35.000 productores y Argentina está siempre entre los primeros 3 países del mundo en materia de exportación y ha participado casi con 240 millones de dólares de exportaciones en el año 2011. Por lo tanto, quiero decirles que nosotros vamos a terminar en los primeros 15 días del mes de febrero, como dijimos, con acuerdos en todas las cadenas de valor a los efectos de incentivar exportaciones, sustituir importaciones, trabajar en la formación de precios, promover reducción de la informalidad laboral, sostener y expandir el empleo y garantizar un desarrollo productivo para toda la cadena de valor. Por último, quería expresar primero que YPF ha tenido un incremento en el valor de sus acciones en la jornada de ayer, pero también observar que uno de los tópicos de la conversación dentro de la relación bilateral de la República Argentina y la República Federativa de Brasil entre las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff han sido precisamente los ataques especulativos que sufren los países emergentes. Lo hemos observado con Turquía, lo hemos observado también con India, lo estamos observando con Sudáfrica, lo estamos observando también con la República Federativa de Brasil. Y esto tiene que ver con una estrategia que funciona como un modus operandi en el mundo, ataques sistemáticos a los gobiernos por parte de grupos económicos concentrados a través de estrategias comunicacionales de carácter específica. Muchas veces hay una coordinación entre grupos económicos y grupos mediáticos concentrados que a su vez conjugan políticas activas para deteriorar la credibilidad y la confianza de los gobiernos. A partir de ese nivel de ataques sistemáticos, se producen luego los ataques a la moneda con el objeto de establecer mecanismos de depreciación en el valor de los activos financieros y reales. Cuando se produce eso, después vienen e irrumpen con estrategias tendientes a establecer recetas. Estas recetas siempre son las mismas. Desde la liberalización del comercio, precisamente lo que los países centrales no hacen, sino que protegen sus mercados e impiden que los productos competitivos de nuestras economías ingresen a sus respectivos países. A su vez, generan definitivamente una estrategia de echarle la culpa al gobierno responsable de turno, por lo tanto lo que piden es ajuste fiscal, ajuste de salarios, promueven las recetas clásicas y ortodoxas del neoliberalismo con el objetivo de generar finalmente las condiciones sociales para que la culpa no la tengan los que provocan los ataques especulativos, sino que la culpa la asuman los gobiernos. Todos se dan cuenta de eso, salvo los dirigentes políticos de la oposición. En definitiva, lo que quiero transmitir es que el modus operandi de los ataques especulativos se dan en todas las dimensiones, por una sola razón, por una sola razón, para comprar activos financieros y rébales depreciados. Se concentra la actividad económica y tienen mayor ejercicio de presión en los respectivos países. Los argentinos deben saber que Vaca Muerta es el segundo yacimiento en shale gas en el mundo en materia de reservas. Es un bien preciado. Los argentinos deben saber que nosotros somos reserva estratégica de agua dulce, por eso se instrumentó una ley para restringir la propiedad extranjera de la tierra. Ustedes saben que la producción de agroalimentos es estratégica para la humanidad en el presente y en el futuro. Por lo tanto, la posesión de la tierra es un factor de dominio sobre los pueblos, también es un factor de dominio sobre los pueblos la administración racional de los recursos estratégicos de minería, de gas, de petróleo. Por lo tanto, con sistemas políticos débiles, se concentra el poder económico para extraer la riqueza de los países y deteriorar la calidad de vida de los pueblos. Por lo tanto, no seamos ingenuos. El mensaje nuestro es no seamos ingenuos los argentinos. Estas películas las vimos repetidamente a través de la historia. Y me parece que es muy bueno que el pueblo argentino sepa que quien mejor puede defender su integridad moral, su bolsillo, su presente y su futuro, es un gobierno que defienda los intereses de su pueblo. Por eso es muy bueno pensar cómo funciona esta arquitectura, cómo es la estrategia de dominación y cómo realmente tenemos que defendernos. Y tenemos que defendernos trabajando juntos para producir más, para hacer más, para trabajar más y, en definitiva, para seguir haciendo lo que nos falta. Así que quedo a merced de sus preguntas. Sí, buen día, Ministro. Sergio Darco, de 360 Televisión. Quería consultarle con respecto al día de ayer, los bancos dijeron que no tenían su sistema preparado para realizar la operación de compra y venta de moneda extranjera. Si lo van a tener finalmente en el día de hoy, listo, para que la gente se quede tranquila. Y por otro lado, quería preguntarles cuáles van a ser las sanciones que van a recibir las empresas que suban sus precios llevando a la especulación y a la inflación. Bueno, respecto al tema de la instrumentación de la medida, es necesario destacar que el sistema informático de la Administración Federal de Ingresos Públicos ha funcionado eficazmente. Creo que no ha habido ninguna queja, no sé si han tenido quejas ustedes. En segundo lugar, los bancos deben rápidamente adecuar sus sistemas para la comercialización. Como ustedes saben que es un sistema de acreditación, en caja de ahorro y o en plazo fijo, finalmente lo pueden instrumentar lo más rápidamente posible. La autorización que otorga la Administración Federal de Ingresos Públicos se extiende por 72 horas, de manera que se irán seguramente monetizando estas autorizaciones. En consecuencia, creemos que es una cuestión que se va a ir instrumentando ahora. También quiero destacar lo siguiente. En el caso concreto de las cadenas de valor, creo que las herramientas que tiene el Estado son múltiples, aparte de las multas correspondientes por incumplimiento de los acuerdos, también por supuesto un extremo de incumplimiento puede llegar a la clausura. Un mecanismo también que se aplica es el sistema en donde el Estado provee determinado tipo de servicios a precios diferenciales. El precio de la energía para sectores industriales es sustancialmente inferior respecto al precio de mercado. Ejemplo, usted toma el valor de gas por millón de BTU, que es una política deliberada para incentivar la industrialización a los efectos de tener mayor generación de empleo y desarrollo productivo, es 2,5 dólares por millón de BTU. Lo compra en el mercado libre, 17 dólares por millón de BTU. Con lo cual esos niveles también tienen que ver con la capacidad de intervención del Estado para el monitoreo del mismo. Y a su vez también nosotros tenemos clara conciencia de lo que significa la multiplicidad de instrumentos de política económica, desde préstamos que se han hecho con tasas de interés convenientes para incentivar la inversión. En definitiva, una multiplicidad de instrumentos de política económica para fomentar la inversión a los efectos de generar empleo, a los efectos de garantizar una dinámica productiva de sustitución de importaciones o exportaciones, pero también con la obligatoriedad de tener precios internos razonables. O sea que toda esa multiplicidad de instrumentos del cual va a disponer del Estado, lo va a ejercer activamente para garantizar un sistema económico que funcione. Ministro, ¿qué tal? Buen día, Paula Marucic para Radio del Plata. Usted mantuvo un encuentro con Antonio Caló, quisiera preguntarle qué nos puede describir de esa reunión que mantuvo con él. Y por otro lado, qué entidad le podemos dar a las versiones periodísticas que hablan de que el gobierno estaría analizando dar un aumento a los trabajadores, si es que esto realmente se viene barajando en la antesala de la nueva discusión de paritarias. Mire, muy temprano ayer he tenido dos reuniones, una con el titular de la Cámara Argentina de la Construcción y los representantes de la Unión Obrera Argentina de la Construcción. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo fue generar una convocatoria para participar en análisis de costos de la cadena de valor. ¿Por qué razón? Porque el Estado Nacional va a destinar con múltiples fuentes de financiamiento al equivalente a 138 mil millones de pesos para ejecución de obras de infraestructura pública durante el ejercicio fiscal 2014. Por tanto, lo que nosotros exigimos es que la cadena de valor mantenga la estructura de precios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de garantizar que hoy son más de 400 mil los trabajadores de la industria de la construcción. En el año 2002 era entre 57 mil, 75 mil, de acuerdo al mes que uno lo tome. Pero en definitiva llegamos a 435 mil y casi a 12 millones de toneladas de cemento, récord en general en todos los bienes que se comercializan. Entonces, nosotros queremos decirle a los proveedores, para mantener esta cadena de valor, para mantener trabajo en los trabajadores, todos tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, tanto los constructores que son los principales demandantes de los productos que venden esas empresas nos tienen que ayudar, los trabajadores nos tienen que ayudar. ¿A qué nos tienen que ayudar? A que puedan sostener y mantener sus fuentes de trabajo, a que la plata del Estado rinda, es decir, que cada peso que invierte el Estado en definitiva sea compatible con un precio justo y razonable. Que nadie, en virtud del ejercicio de su posición dominante, se apropie del excedente de la cadena. Eso es lo que hemos hablado con estas partes. Y a su vez, con Antonio Caló, porque ellos tienen un mayor número de afiliados respecto a los trabajadores que aglutinan el régimen de Tierra del Fuego, que tiene mucha incidencia desde el punto de vista de la cadena de electrodomésticos. Entonces, lo que nosotros queremos es garantizar que la cadena funcione eficazmente y que, en definitiva, exista abastecimiento a precios razonables. En ese sentido, mañana, hemos tenido la convocatoria para el régimen de Tierra del Fuego, 10 de la mañana, en Jefatura de Gabinete de Ministros, con los miembros del equipo económico y las partes, que son las empresas y los trabajadores. Eso es lo que hablamos con Antonio Caló. Por eso, es lo que hablamos solamente, no hablamos de otra cosa. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Sí, buen día. Javier Pazarabo, de la M530, la Red de las Madres. La pregunta tiene que ver con si el gobierno analiza, después del primer día de las modificaciones en el mercado de cambio, si analizan algunas modificaciones respecto a lo sucedido ayer y, por otro lado, que profundice un poco, ministro, el tema de los ataques especulativos, si nuestro país está viviendo o va a sufrir ese tipo de ataques. Bueno, respecto al sistema, está funcionando eficaz y regularmente. Realmente uno puede hacer distintas especulaciones respecto a cuál va a ser la demanda efectiva, pero al final de cuentas lo vamos a ver mes tras mes. De manera que por el momento está funcionando adecuadamente y cualquier consulta que se haga a través de las páginas web, tanto el Banco Central como la Administración Federal de Ingresos Públicos, tendrá a ser evacuado. Respecto a los ataques especulativos, obviamente Argentina forma parte del conjunto de países emergentes que está inmerso de esta estrategia de ataques especulativos. Por lo tanto, es muy bueno sostener con mucha claridad una posición que tenga que ver con la sostenibilidad desde el punto de vista macroeconómico. Porque precisamente cuando uno analiza la evolución de los recursos fiscales en Argentina, observa que la recaudación del mes de enero es una recaudación muy positiva. Y que la tendencia, el resultado del mes de enero desde el punto de vista fiscal, se aproxima claramente al equilibrio fiscal. Y a su vez también las proyecciones para el primer trimestre. Entonces, en definitiva, lo que quiero transmitir es que nosotros tenemos una visión integral de las políticas públicas para que la política económica cumpla objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la política económica del gobierno? Primero, que las economías regionales puedan tener un desarrollo sobre la base de precios competitivos y compensación justa. Segundo, que podamos sostener e incrementar los niveles de empleo de buena calidad. Tercero, que tengamos reducción de la informalidad laboral. Cuarto, que tengamos definitivamente la capacidad para incrementar el volumen de exportaciones y sustituir importaciones sobre la base de un desarrollo de industrialización acelerada. Los objetivos de la política económica en la Argentina son muy claros. Lograr autoabastecimiento energético, industrialización acelerada e incremento de exportaciones. Obviamente eso va a generar sostenimiento y ampliación de los niveles de empleo. Nadie puede dudar que esa sería la mejor política que estamos siguiendo y creo que todos los argentinos estamos de acuerdo con eso. Por eso, vuelvo a insistir en esta cuestión, porque muchas veces se habla solamente del dólar. Pero en realidad, en los últimos 10 años ha habido adquisición para atesoramiento en la República Argentina por 143 mil millones de dólares. Y en definitiva lo que quiero transmitir es que eso implica un incremento en la capacidad de ahorro. Ahora, no hay conexión entre el ahorro y la inversión en Argentina. Y bueno, entonces ahí empiezan las discusiones. Bueno, ¿por qué no se confía en el gobierno? ¿Por qué no se confía en las instituciones? ¿Por qué no se confía en el sistema financiero? ¿Por qué no se confía en nada ni en nada? Pero lo importante es que por lo menos cada persona tenga confianza en sí mismo. Entonces, en definitiva, lo que quiero transmitir es que la capacidad de ahorro deriva de la capacidad de crecimiento económico para obtener ingresos superiores al consumo. Cuando uno obtiene 100 pesos de ingresos y consume 80, entonces ahorra 20. Entonces, el atesoramiento en cualquiera de sus formas, desde bienes durables hasta moneda extranjera, hasta ahorro en pesos, todo eso significa excedente del consumo. Entonces, ¿cuándo un pueblo puede tener excedente de consumo? Cuando tiene capacidad de ahorro. Y eso es cuando, en definitiva, el ingreso disponible es superior al consumo. Y nadie puede estar ajeno a políticas públicas que estimulen ello. Por eso es muy importante tener en cuenta los ataques especulativos y las estrategias que afectan la credibilidad de los gobiernos. La verdad, lo digo con mucho respeto en el marco del disenso de toda democracia. A veces, yo observo a muchos columnistas de los diarios decir mentiras de un modo sistemático. Uno tiene respeto por la libertad de expresión y de opinión. La verdad es que nosotros siempre somos respetuosos, pero también le pedimos respeto a los periodistas, a ustedes quienes ejercen la labor y a los columnistas. En el sentido siguiente, no es necesario mentir. Lo mismo que se ha hecho una versión con Rodra respecto a que nosotros estamos operando para el charlo de la Secretaría de Comunicación. La verdad es que es un gran amigo, un gran militante y un hombre que va a cumplir una función en el Ministerio de Desarrollo Social designado por la Presidenta de la Nación. Entonces, creo que es bueno siempre en democracia tener pluralidad de voces, expresarnos de un modo claro y transparente, prístino, pero también hacer humea culpa, en el sentido de no generar frases infundadas, ni afectar la credibilidad, ni tampoco la honorabilidad de las personas. Creo que esa es una base de compromiso para construir un desarrollo responsable de una comunidad en donde todos nos merecemos vivir con equidad y con justicia. Muchas gracias.